Es importante tempranar a los reticulados en agua, somos los estudiantes de la Escuela Melico Salazar. Esas son las palabras de los estudiantes de la Escuela Melico Salazar de San Rafael Norte, ubicada acá en Pérez de León, quienes participaron en esta mañana en una actividad ambiental muy particular en una finca ubicada en la ESE. ¿Pero qué dicen estos pequeños? Hablan sobre la importancia de la protección del recurso hídrico y también la siembra de árboles. Escuchemos. Para que nuestro país tenga más naturaleza y nunca nos falte el agua ni el aire, ya que ellos son muy importantes para nosotros. ¿Y a usted le gusta sembrar árboles? Sí. ¿Y de hoy qué es lo que más le ha gustado? Las charlas que nos han dado para que nosotros aprendamos a cuidar el agua y a sembrar árboles. Porque es bueno para el ambiente. ¿Y porque es bueno para el ambiente? Porque... ¿Por qué es importante el lago? Porque podemos sobrevivir para cuidar el ambiente. ¿Y cómo lo cuida usted? Sembrando árboles y matas. Porque sin ella no podríamos tomar. ¿Qué más? ¿Por qué sembrar árboles es importante? Porque sin los árboles no está el viento y porque es importante para el medio ambiente. Porque nosotros las necesitamos, así como los animales, las plantas, los árboles, etc. ¿Y usted cómo cuida el agua? Reduciendo cuando lavo los trastes o cuando me cepillo los dientes. Esta actividad fue coordinada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería con la participación de diferentes instituciones. El objetivo es también como parte del programa Bandera Azul Ecológica que se trabaja tanto en esta propiedad como también en el mismo centro educativo. En el proyecto de la Bandera Azul Ecológica nosotros nos dedicamos a la siembra y cría de corderos. Y ahorita vamos a sembrar estos árboles porque nos interesa el agua que nace en esta finca de todo el pueblo de Pérez Celedón. Para nosotros ha sido muy beneficioso. Creo que los niños han disfrutado mucho. A la vez que disfrutan, hacen algo bueno por el país y la comunidad. Que es sembrar arbolitos para que esos árboles a la vez produzcan agua y esa agua lleve bienestar a toda la población, tanto de San Rafael como de los pueblos vecinos. ¿Cuántos estudiantes participan hoy en esto? Bueno, hoy tenemos 35 estudiantes que vienen aquí. Unos vinieron únicamente de los más grandecitos, de quinto y sexto grado. Y por ahí trajeron otros que venían con los padres de familia. Lo importante en esto es enseñarles a los niños a empezar a proteger las montañas. ¿Por qué sentido? Porque de tiempos atrás los papás nos enseñaron que había que deforestar para producir y todo, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que fue cambiando eso? Que las aguas, que es lo más importante que tenemos, se fue desapareciendo. Entonces, volver a reactivar con los niños la reforestación, estamos cuidando el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, lo importante es ver cómo podemos reforzar esas nacientes que tenemos en agua. Y es que todo esto se enmarca también como parte de la Semana de la Biodiversidad, con el objetivo de inculcarle a los más pequeños la importancia de proteger la naturaleza. Queremos que estos niños, estos estudiantes, entiendan muy bien de dónde viene el agua, qué pasa en el bosque, qué pasa en las incas. Y especialmente en este lugar que hemos escogido para hacer esta siembra de árboles, es precisamente porque de aquí salen todas las nacientes hacia las ciudades de San Isidro en general. Allá ocupamos muchísima agua, necesitamos mucha infiltración. La naturaleza ha sido muy buena con traernos todas estas nubes, todo este viento que viene del mar. Y eso nos permite tener un área bastante bonita, bien adecuada al uso conforme del suelo. Bueno, como ustedes pudieron apreciar, hubo muchísima diversión y entretenimiento para todos estos pequeños, también los padres de familia que participaron y funcionarios de diferentes instituciones y empresas privadas, que también se sumaron a esta actividad. Nosotros vamos a despedir esta nota mostrándole precisamente estas hermosísimas imágenes que apreciamos desde la comunidad de la S del Valle del General. Así que los dejamos con esta hermosa vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!